y bueno análisis semanal semanita de vacaciones venga y a ver qué tenemos para datos bueno informes discurso pero ni fu ni fa martes para el australiano canadiense y pc gallero y pues charlas también para el funk miércoles funk pero sin sin discurso jueves pmi zona euro inglaterra gran bretaña en pmi es la primera noticia un poco cañera y bueno ya están aquí los del jackson hall que bueno que hay aquí celebrar el power y a ver si cuenta algo aunque nada que no sepamos ya viernes donde está el power efectivamente hablando ahí la conferencia de prensa vale bueno pues semanita tranquila hasta el hasta el jueves bueno vamos rapidito ya con los gráficos no empezamos con el mix como siempre y bueno después del viaje que le metieron todo tiene pinta de venirse hacia aquí abajo y si viene hacia aquí abajo estos son los máximos históricos así por comentar vale vale patita esto es lo que tenía pintado para el dólar index esta patita sería esta esta patita sería esta y esto es debilidad y ella fuera afuera bueno esto tiene pinta de falla de sección y esto tiene pinta de que se nos viene hasta aquí con lo que esto caídas y yanquis subidas y de aquí tocaría robotillo vale pues esto sería los que están en ese lado del dólar subidas y los que están en este otro lado caídas vale spain bueno spain esta patita se la van a ahorrar así tal cual esto pinta para fallo de hch entonces fuera a ver esto venga comentario fijaros que aquí el escenario era esta patita que se había dado esta patita y esta patita no vale y había uno que decía que si el análisis es banal que va a salir como el culo no vale lo que yo te a ver la gente que dice esto si esto es un punto de inflexión pues tú ahí harás tu gestión si tú has comprado aquí y tu idea es alcista pues simplemente cogerás y aguantarás la posición si tú desde aquí si tú desde aquí has cerrado tu posición y estás esperando ventas pues muchas ventas parece que no hay no con lo que coges y te adaptas en vez de quejarte tanto venga de aquí pues ahora lo suyo viene hacia aquí me lo voy a reciclar aquí debería consumir tiempo porque ya tiene toda la pinta que nos vamos a ir hacia el imán que teníamos pendiente por ahí arriba vale y bueno ya ha consumido tiempo pues el patrón p bueno nos llevaría esto bueno lo de la psc en ipsc ni leches y bueno ya que estamos aquí con esto todo fuera aquí la idea es la recuperación de nivel esto me lo reciclo aquí venimos hacia aquí es que este es uno de mis favoritos para para comprar swing notas americanas bueno nada que no se ha contado bueno sp pues nos quedamos con las ganas de venir hacia aquí y nos venimos hasta el imán ahí tranquilamente un momento lo dejo así sin más y bueno esta era la correlación y bueno aquí se ve bien clarito de lo que se comentó la de doble psc activación de los doble psc y de aquí ya no le queda otra que venir a barrer este nivel dentro de el fallo de la estructura del del viaje este que le metieron por eso que teníamos unos deberes puestos en el foro vale vale ya hablando de deberes puestos en el foro he puesto estos de aquí para el CAC francés esto el que quiera hacerlos puede ser lo que toca de momento he contestado no ha contestado aquí ni Dios vale yo veo esta fotito que ha mandado manual y es que me salta el escenario en la cara así que os coges el gráfico en diario este o el vuestro propio mejor coges el vuestro propio bueno y aquí lo que se ha pintado es esto no pone nada vale se intuye lo que lo que hay pero no pone nada vale y lo que he hecho ha sido me he cogido y me he sacado el gráfico que creo es este el franchute cuarenta será no a nombre que le han puesto creo que es este a ver estamos en siete mil cuatrocientos siete mil cuatrocientos vale pues cuela vale voy a dar alguna pista porque una preguntilla que había que hacerse era este fibo está bien tirado bueno pues si pero no entonces donde repite el precio donde secciona es aquí con lo que el fibo viene desde ahí no hay mucha diferencia pero señor manual el fibo viene desde donde repite el precio que es aquí o sea esta es la seccioncilla con lo que el fibo viene desde la parte izquierda de la seccioncilla y ahí tenemos la mecha que quitamos ahí tenemos donde repite el precio ahí tenemos donde nos hacen esto y ahora de aquí ya puedes pintar vale y tenemos este fibo y como siempre pues te coges y donde está el la dominante bueno pues la dominante teniendo en cuenta esto pues parte desde aquí con lo que tú de aquí te has tirado tu fibo una vez que ha hecho esto en los máximos lo tiras desde aquí también te podrías tirar esta seccioncilla y bueno no os lo ocurrais un poquillo al principio voy a dejar esta y bueno y no sé yo veo esto y es que me salta la cara me salta la cara me salta la cara al principio la idea es esto con esto con esto luego ya os buscáis la vida por cierto espectacular el batman este de aquí fijaros el trabajo para fallo de la estructura el quiebre estaremos dentro del sc luego lo voy a pintar por aquí venga os lo corréis un poquito yo me lo voy a pintar y lo dejaré pintado cuando no mire nadie venga bueno vamos a los chismes el dólar ahí cayendo el australiano que había estado bastante jodido recordar que estuvo por aquí abajo con los nueve o no se cuantos días que estuvo cayendo y bueno a ver euro bueno pues esto es lo que ya se había pintado y lo que ha pagado y ahora ya que es lo que toca ponemos máximos un pequeño back y cerramos el nivel me diré que retroceso eeeh bueno pues aquí lo que se había pintado pues venir hacia el nivel pagado, clavado y de aquí ventas y en eso está para el que se queja lo del análisis semanal si tú has comprado y tu idea es más alcista pues aquí mantienes si has cogido y has cerrado todo si aquí te dice algo pues vendes aquí por la de cristal no hay aquí lo que es un mapa de carreteras y si dicen algo pues se va tomando acción sobre ello cable ya comenté que este estaba bastante más fuerte que la idea ya era venir hacia hacia aquí uy vaya mierda que sale esto un cuadro hacia ahí como objetivo bueno pues lo comentado el viaje que le metieron recordar que estuvo cayendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días y todo esto aquí el viaje que le metieron el fallo, el cobrín y bueno patita patita y ahora qué? bueno pues debería venir así de aquí en cuenta también que la también hay el RBA el Banco Central de de Australia también hizo lo suyo y le ha salido cara con lo que por lo normal es que aquí esto se siga comprando hasta ahí por ejemplo acá DollarCat bueno DollarCat recordar que yo tenía pintado un escenario altista pero aquí estábamos cortos dime que falta aquí si no me ha pagado el TV pues faltará un pelo como que estaba cerca de de esto no sé si lo habrá pagado o no vale tiene otra pinta que la semana que viene nos lo paga si es el caso vale petróleo el vacile de que pusimos ahí a cuenta del comentario de Manuel bueno a cuenta del comentario de Manuel viajete crío aquí ya está entrando ahí que si alto el fuego jamás que si no se quede tal y tal y bueno aquí queda cada noticia de estas le van a le van a a sacudir y bueno y aquí lo que no hay que despistarse es que como se meta por aquí abajo el viaje va a ser importante con fallo de sección vale venga aquí nueva caña para el que se queja de la análisis semanal a ver señor como te llamas si tú has comprado esto hasta este punto este punto es el punto de inflexión aquí harás gestión si has comprado puedes hacer parciales y o gestión y miras a ver lo que hacen ventas ventas pues no han dejado con lo que podrías hacer lo que te toca vale como estaba sin tocar bueno ahora lo normal es venir hasta aquí y esto no se pasa a la primera ni por el forro mira esta de aquí me lo voy a reciclar ahí que esta es la banda entre ese nivel y vale y de aquí bueno pues la idea es venir hasta aquí y de ahí retroceso y si queremos sacar este nivel no no debería ser el retroceso muy gordo o sea deberíamos estar aquí haciendo esto en este lado con el tremendo tiempo antes de hacer una pata impulsiva para lo que sería ya luego buscar la SSC y aquí que había pintado uno, dos vale ahora voy a empezar el rally de navidad desde aquí jajaja debería que me había sacado aquí un fractalillo que era ahora que lo veo uno en la distribución viaje uno la distribución el viaje vale y ahora estaríamos ahí esto que acabo de comentar miras esto de aquí o sea de esta distribución aquí hicieron la pausa una pausa pequeña así que aquí tocaría la pausa luego tocaría esta patita tocaría esta patita luego el back en un ABC y esto vale pues aquí cuadra ahora cuadra es el el rally de navidad ha empezado demasiado pronto pero bueno eh bueno en este tres cuartos de lo mismo eh haber hecho gestión venga a mí lo único que me jode es el eh SEO bueno las compras de aquí pues ahí van eh recordad aquí lo que se ha comentado la eh fijaros la potencia de una PSC doble PSC en este caso la potencia doble PSC en diario bueno pues ahí lleva eh después del viaje que le metieron llevamos uno dos tres cuatro cinco seis y siete días consecutivos subiendo hasta aquí con lo que aquí tocaría pausa que pausa bueno esto la MC me lo va a quitar bueno lo primero sería uno de los máximos de aquí deberíamos de venir a seccionar estos mínimos de aquí esto fuera y ahí que pone puñetera idea pero me voy a coger y me voy a reciclar esto de aquí y ahí si queremos superar esto debería de consumir tiempo y luego unos máximos históricos a cuenta de lo que parece que pinta el VIX bueno bueno este tres cuartos lo mismo le dirá patita alcista hasta aquí y de ahí fijaros ahí lo mismo como ha subido y vale y esto vale esto me sobra esto me sobra esto me sobra y y esto venga busco el gráfico rapidito para explicar una parte didáctica bueno aquí ya la idea es se hasta ese nivel y de aquí por lo mismo lo que he comentado con el pequeña pausa lo suyo sería incluso venir hacia esta parte de aquí en este el ideal sería esto no tengo ninguna idea de que van a hacer pero el máximo es venir hacia aquí y de aquí coger impulso para venir hacia esta zona venga y ahí se acaba el gráfico venga si pero no comentas tú de que hay que pintar gráfico y tal bueno pues ya aquí lo suyo sería esto aquí una onda plana para luego unos máximos vale y aquí lo que sí que habría que hacer sería tirar el FIBO para explicar una cosilla ¿no? vale ¿de dónde tiene el FIBO? venga pues desde aquí mismo vale ¿y dónde estamos? pues aquí en el 61.8 vale ¿y qué es lo que tiene que pasar para que hagan esta patita? pues esto de aquí recordar que la idea era de estas compras venir hacia aquí y de ahí esto ¿y qué es lo que hicieron? recuperamos el nivel con volumen modo momentum de break con lo que de aquí pues buscamos el back al 61 que ya sabéis que suele seccionar el nivel y de aquí venir hacia zona y para venir hasta ahí vale ¿y cómo estamos? bueno no sé cómo estamos porque no tengo el gráfico abierto ahí ya lo abro un momentito bueno el pedazo de indicador el que tenemos aquí aquí ya cuando cambio la dinámica y se empezó de todos los colorados empezó ya a estar en verde pues ahí nos va dando vidilla y cada vez que se va marcando una verde después de retroceso es bueno pues este era el el escenario planteado una vez que ya hemos recuperado el 61 pues la idea es que va a quedar a seccionar el nivel para buscar el fallo y que es lo que hemos hecho pues este se queda un poquito corto y nos falta la barrida y ahí tienes como punto de inflexión recuperado te cambias la chaqueta así si eso te lo aprendes bien o te entra más que aprenderlo lo interiorizas bien pues la mayoría de las veces entonces irás en el lado correcto y pasándote por el forro lo que te deja el análisis semanal bueno pues esta sería la película para el Nasdaq lo que me gustaría ver ahora en oro desde gráficos mayores que están los máximos históricos pues bueno con esto con esto pues con esto hasta donde hasta donde quieran subir lleva un 25% en el año plata por el estilo aunque está más débil dentro de escenario euro stocks no llegó a nivel por unos pocos puntos y está dentro de escenario eh Nikkei aunque parezca sorprendente con la que cayó que parecía que se iba a caer el mundo desde nivel ese de fortaleza y esto llevará un 18% desde mínimos por lo menos este bueno pues tres cuartos de lo mismo y este me dejo el gráfico aquí para sacarle la foto y pintar el escenario bueno de hecho lo voy a pintar ahora venga os voy a dar pistas esto en principio viene aquí vale ya perdéis y os buscáis la vida venga a disfrutar que son dos días y aquí todavía estamos en fiestas